Bueno, siempre los chicos han trabajado con una responsabilidad importante para todos los compromisos que se van dando en este torneo de ecuación y bueno, esta no es la excepción, esperemos de que ya en este partido pueda haber un cierto progreso de lo que son ellos a nivel individual y llevarlo a ese rendimiento, a una situación colectiva que sin duda nos va a requerir el juego con un rival que va a ser de alta complejidad con jugadores con mucha trayectoria, con mucho nombre en lo que es el fútbol local y nacional y bueno, esperemos estar a la altura y como dijo siempre, depende pura y exclusivamente de ellos de que superen ese famoso miedo escénico que a veces los lleva a cometer errores infantiles pero bueno, de los errores se aprende y esperemos que este sábado podamos tener y mejorar la performance de que hemos venido realizando todos estos partidos. Entiendo que no va con ellos para que puedan perder, entre comillas, ese miedo escénico porque al frente seguramente tienen jugadores de experiencia y muchas veces se dejan llevar eso en la mente. Sí, tal cual, tal cual Omar, lo que usted dice es la realidad hablamos de manera continua, no te olvides de que al existir una falta de trabajo, de base podríamos decir, entonces llegar a esta altura de la edad de ellos, son jóvenes y ahí para algunos, te pongo un ejemplo Omar ha sido la primera vez que han entrado a Jesús Bermúdez antes no lo habían hecho ni siquiera mirar un partido de otro equipo entonces todo eso conlleva a que el aspecto emocional sea un condicionante para el desenvolvimiento tanto físico como técnico ante un rival, repito, como va a ser el del sábado, de mucha complejidad. Analizando las diferencias que existen entre uno y otro equipo ¿cómo se va a encarar el partido? Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que va a querer, me imagino de entrada asegurar el resultado, no van a querer, como dice el dicho, pasarnos por encima esperemos, digo yo, que si nosotros tenemos una buena administración del balón y demás y a medida que vaya transcurriendo el partido ir despojándose de esos miedos que por ahí nos bloquean en algunas instancias del juego poder desarrollar una situación futbolística que nos permita, no sé si salir airoso pero sí poder controlar en gran parte del partido repito, a un rival que va a ser muy difícil. Minuto cero en acción